El carnaval para mí significa una muestra de cultura donde nosotros los estudiantes podemos expresarnos por medio de la danza que representamos. En mi caso represento la lucha de la vida. Hace 20 años comesté este proceso en el Colegio Marco Fidel Suárez, 20 años exitosos, llenos de cultura y llenos de la vida social. A mí me gusta el carnaval porque es la unión de todos nosotros en una fiesta donde vemos diferentes facetas de nosotros, la alegría, la emoción. Para mí significa vida y vida es toda conciencia y libertad. Es como una fiesta donde podemos vivir en paz. Este año para ustedes soy el momo del carnaval. Sabrosito.